Saludamos a la Coordinadora de Inclusión Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Ciudad de Ramírez. Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos. Nos enteramos que esta Casa de Estudios está ofreciendo talleres de distinto tipo a los vecinos de Ramírez. Nos pareció muy interesante poder comentar de qué se trata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como bien decís, estamos ofreciendo talleres de extensión, que son talleres que son abiertos a la comunidad, en principio, siempre con prioridad para nuestros estudiantes, pero abiertos a toda la comunidad en general de la Ciudad de Ramírez. Son talleres que surgen un poco en base al interés de los estudiantes, talleres que se venían haciendo años anteriores y que por la pandemia en su momento se vieron ahí un poco truncados, pero que este año decidimos retomarlos. Son talleres deportivos y culturales. Bien. ¿Están orientados a personas de diferentes edades? Mayores de 16 años, preferentemente sí. Y bueno, los talleres que estamos ofreciendo este año son volei, folclore, guitarra y yoga. Bien. La mayoría, todo lo que es volei, guitarra y folclore se dan acá en la sede, y yoga se da en el estudio particular de la profesora por una cuestión de la disposición del espacio y los materiales, pero obviamente abiertos a la comunidad y son sin costo, son gratuitos, que eso es lo más importante de destacar, así que están invitados a acercarse quienes quieran participar. ¿Qué duración tienen estos talleres? Los talleres empezaron ahora en el mes de septiembre y finalizan en diciembre, pero no es necesario tener conocimiento en ninguna de las disciplinas, así que por eso no hay fecha para sumarse, quienes quieran acercarse pueden hacerlo. ¿Hay cupos todavía? Sí, 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 hay cupos para los tres talleres, guitarra tiene poquitos cupos, pero lo que es volei y folclore, perdón, sí están quedando cupos todavía. ¿Han convocado a profesores externos, seguramente, que no pertenecen a esta casa, para poder dedicar estos talleres? Sí, exacto, sí, sí, todos los docentes que ya trabajan en cada una de esas áreas, así que sí, bueno, tenemos a Gema, que es nuestra, ella además es profe de la Facu, porque es licenciada en mi imágenes, pero es instructora de yoga, Cristian, que es instructor de volei, Facundo, bueno, yo no nombro el apellido, pero Facundo, que, y Facundo da folclore, también ella bailarín y da folclore en otros lugares, y Cristian, y perdón, y Seba, que, Seba Herbel, que sí, muy conocido acá, también es docente de guitarra. Bien, ¿los interesados deben contar con el instrumento musical, por ejemplo? Hay algunas guitarras que se pueden prestar, pero si tienen instrumento, mucho mejor, Seba por ahí les dice si tienen una guitarra, aunque no esté en buenas condiciones, lo que sea, que la traigan para ir viendo, para conocer el instrumento, pero bueno, sí es importante, si tienen, que traigan. Bien, ¿hay una inscripción abierta para participar en los talleres? Sí, 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 se pueden acercar acá a las oficinas y consultarnos, nuestro horario de atención es siempre de 18 a, perdón, de 14 a 18 horas. Todos los días, de lunes a viernes. Todos los días, de lunes a viernes, y bueno, y si no, si están interesados, pueden seguirnos en las redes, ahí van a ver también los horarios que están publicados, los horarios de cada taller, y acercarse directamente, si no. ¿Los talleres se realizan de forma simultánea o hay un día y un horario específico para cada uno de ellos? Cada taller tiene su día y horario, lo que es volei es martes y jueves, guitarra, folclore, casualmente están los martes también, y yoga hay dos turnos distintos, uno los miércoles por la tarde y otro un turno los jueves por la mañana. Bueno, se puede participar de más de uno, entonces, si coinciden los horarios. Sí, 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 exacto, pueden anotarse en más de un taller. Bien, ¿tienen un costo o son gratuitos? No, son gratuitos, que eso también es importante destacar, como nuestra universidad es pública y gratuita, así como las carreras son gratuitas, también todos los talleres de extensión que tenemos son gratuitos, y bueno, es algo que nos gusta remarcar y defender también que es parte de la universidad pública. Y hacia la formación de los estudiantes también. De los estudiantes y de la comunidad en general. Totalmente interesante, increíble la cantidad de acciones que han desarrollado hacia la comunidad, como el estudio de campo que han realizado primero aquí en Barrio San Carlos y este año en otro sector de la ciudad, lo que comentamos en una nota anterior con respecto a los análisis y al test de Graham y ahora esto, muchas acciones que ha encarado la facultad para los vecinos de Ramírez. Sí, exacto. Bueno, lo que decís de las acciones en el barrio San Carlos, en el barrio Malvinas, tiene que ver con las prácticas educativas territoriales, que es una política de nuestra facultad, de nuestra universidad, y que tiene que ver con el trabajo de campo directamente en cada uno de los sectores donde están ubicadas las sedes de las facultades, y que tiene que ver con las prácticas directas, más allá de las prácticas pre-profesionalizantes que pueden hacer los estudiantes, y además también todo esto que tiene que ver con las actividades de extensión, como pueden ser estos talleres que son culturales, deportivos, o como, por ejemplo, esto de los análisis que se van a estar haciendo a los niños. Bueno, son todas acciones que se van formando así a lo largo del año y que es parte de una política justamente de la educación pública, porque las universidades públicas todas tienen su área o su secretaría de extensión, entonces eso forma parte también de la educación de nuestros estudiantes. Exacto, presencia activa además en la comunidad donde desarrollan sus actividades. Muchas gracias Daniela, ha sido un placer. No, por favor, gracias igualmente.